qué tal amigo y seguidor de los cuarto paseros de doble a en esta ocasión quiero hacerte una invitación para que nos apoyes suscribiéndote al canal de esta manera nos ayudas a seguir creando contenido nuevo cada semana es fácil solo dale clic al botón rojo con el nombre de suscribirse wow espera se me olvidaba activar la campanita de notificaciones de esta manera no te perderás el contenido nuevo cada semana no te preocupes es totalmente gratis solo te llevará cinco segundos ya somos 10.000 cuarto paseros en el canal y seguimos creciendo a toda la banda una pinche dependencia bien culera al facebook esas que estas son las 5 de la mañana y esta culera también la dependencia de esas mamadas en serio veo que me meten en ansiedad veo que me meten en neurosis esas pendejadas esta culera la pinche dependencia me doy cuenta que es una pinche variante de mi enfermedad no me doy cuenta que el facebook es una pinche variante de mi ansiedad me doy cuenta que el facebook sigue siendo de esas cosas que buscan los solos que buscan los que no se aceptan a sí mismo que le metemos tres mil millones de pinches fondos que queremos ser alguien que no logramos ser que anhelamos ser que soñamos ser y que no logramos más que a través de esas chingaderas y somos gente que seguimos viviendo a través de la fantasía somos gente que seguimos viviendo a través de la pinche ilusión somos gente que no es suficiente la realidad de las cosas porque sencillamente no nos gusta lo simple que puede ser a veces nuestras vidas y lo mismo era con el alcohol y lo mismo es con la droga y hoy tengo la pinche dependencia de esas mamadas de las redes sociales me genera problemas con mis hijos con mis compañeros no puedo estar en una junta de alcohólicos anónimos sin estar con esa mamada wey en mi trabajo he tenido problemas me han regañado este mis jefes porque me dicen michael hemos recibido reportes no de que pasas demasiado tiempo en tu celular y me justificó como los borrachos y digo bueno es que me tienes como en cinco grupos de whatsapp que si el de chilaquiza que si el de dirección de operaciones que 50 chingadera me tienes pues estoy ahí todo el día y eso es mentira y eso es mentira una pinche no aceptación de la realidad otra variante de dependencia otra variante de decir no es el alcohol no es la droga porque evidentemente tienes otras dependencia esa ansiedad de buscar pareja porque no aceptas estar solo esa ansiedad de dinero porque no aceptas que en tu infancia viviste pobreza esa ansiedad de un cuerpo fitness porque pues cabrón le entras apasionantemente a las pinches este tacos de dos por uno de al pastor cabrón no siempre viviendo bajo 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 las pinches anhelos y las ansiedades que nos generan nuestros defectos de carácter no y eso es un grupo de cuarto y quinto paso y saben que eso está creado de instintos no satisfechos mal dirigidos cabo cómo se pueden controlar estos impulsos instintivos cómo podemos corregirlos dice el cuarto paso con el conocimiento de los mismos como cuándo y dónde quién soy qué soy y hacia dónde me dirijo dentro de alcohólicos anónimos si tienes una idea de lo que haces dentro de alcohólicos anónimos si sabes que haces esta pinche noche aparte de que te trajo el morbo a ver si ahora si bien este hijo de su puta madre a ver si nos deja colgados este culero otra vez quien se siente ese maldito joto que la última vez no vino quien se siente como para nosotros el gran oxford de valle de chaco se ponen exigentes como si yo viviera aquí en mi cabeza de juárez güey vivo hasta el culo de cuautitlan iscali hasta allá pegado a san pedro a tizapán no llegué en tres horas carnal no llegué y yo venía nada más que a medio camino este cabrón me regresó y me dijo no pues ya no son remamones en el oxford y bien o bueno viendo son bien exagerados bien especiales está bien tú dime yo llego yo llego yo llego yo llego yo estoy en camino estoy en patitlan y este y hoy sábado de gloria y nada de tráfico hasta el camino disfrute se me hizo en chinga con mis compañeros la vida está llena de cosas tan sencillas la vida es tan simple para para nosotros los seres humanos fuimos elegidos como la más bella creación de mi señor este y qué sencillo podría ser llenar y hacer feliz a una persona si no fuera por sus putos anhelos bueno por sus pinches deseos no incumplidos que felices seríamos compañeros si no fuéramos tan exigentes con los seres humanos que dichosos seríamos compañeros si no fuéramos tan exigentes con nosotros mismos qué dichosos seríamos si no fuéramos tan exigentes con las cosas de orden material qué dichosos seríamos si no fuéramos tan exigentes con lo que queremos de dios porque ahorita antes de llegar veníamos filosofando vi unos columpios aquí en la avenida de esos que el gobierno quiere que sigas votando como 30 años nada más por haber puesto esas mamadas nos sentamos estuvimos en los columpios este cabrón divertido como un pinche escuincle tiene tantos años que no me subo un columpio pero qué tal te subías a robar a los camiones pero qué tal te subías a robar tanques a la azotea culero con cosas tan sencillas puedes ser feliz un ser humano te vi emocionado ahorita en los columpios te vi contento con cosas tan sencillas de verdad y para mí el venir con ellos dos que son desahijados y tratar de compartirles la experiencia de haber llegado joven alcohólicos anónimos y tratar de entrar a sus mentes locas cabrón impulsivas porque yo llegué joven también y comprendo la mente de un joven dentro de alcohólicos anónimos cuando a veces dices qué chingados hago aquí con esta gente y deja tú porque antes podías decir este entre tanto pinche viejito pero no hoy no hoy la realidad es de que hay muchos jóvenes dentro de alcohólicos anónimos hay muchos jóvenes dentro de alcohólicos anónimos porque hay un chingo de jóvenes drogándose en alcohólicos anónimos te aseguro no está ni el 1% de los jóvenes que se drogan cabrón llegué a un grupo donde sólo había un joven entonces tiene que haber actividades vivificantes como así lo dice el manual de los servicios generales escrito por bill w actividades vivificantes y volverles completamente atractivo este el ir a compartir a distancias largas porque son kilómetros de distancia cabrón y eso se convierte en una hora dos horas mínimo de distancia y de trayecto y ahorita me salió barato porque pues llegué en una hora y media pero la semana pasada que venimos aquí a cabeza de juárez fueron tres horas de camino tengo que salir de mi casa desde las cuatro y media de la tarde cinco de la tarde desde ahí yo checo tarjeta con el jefe ya estoy sirviendo así que cero mamadas de llantas ponchadas y en esos trayectos volverles un gusto por hacer servicio y que en el trayecto vamos platicando de cosas chingonas y que van aprendiendo y que van retroalimentando y que yo sigo aprendiendo también de mis compañeros escucho ahorita a Tania en su tribuna y me siento muy orgulloso de ella me doy cuenta cómo se desenvuelve cada vez mejor cómo ya no tiene esos miedos de subir a tribuna y exhibirse delante de ustedes cómo puede ser tan sincera antes de bajarnos del coche les digo hablen con el corazón donde haya error lleven la verdad hay lugares donde pasan los compañeros y los agarran de barda hago mi tribuna y construyo mi tribuna en base a lo que ellos hicieron no dan ganas güey cómo puedes seguir a un pinche pseudo líder güey que aprovecha digo cuando no tienes nada que dar ¿qué haces? pues revientas la madre a los compañeros que si el techo de lámina que si la campana de la basura o sea empiezan a buscar recursos cuando eres pendejo y no tienes nada que dar vas a dar lo que traes y es pura pinche pobreza y eso es un mensaje de vida y vengo con ellos y no se los digo pero yo lo disfruto mucho y la vida está hecha y construida a base de cosas sencillas bien sencillas compañeros ¿quién dice que no se puede tener todo en la vida? el día de hoy ellos dos son este el amor de mi vida porque esta vida es de 24 horas nada más de ayer para atrás nada importa ya cabrón es aprendizaje cómo lo viviste te lo comiste bien te quedaste con ganas de comer más no sé y el futuro es incierto güey nadie puede secar su ropa en el tendedero con el sol de mañana así dice la Biblia bueno algo así ¿no? entonces estas 24 horas ellos son el amor de mi vida son una grata compañía que cumplen las promesas de Alcohólicos Anónimos que iba a conocer gente maravillosa yo ya hablaba con mi padrino de ustedes dos muchos años antes de conocerlo ¿sabes? era muy joven dentro de Alcohólicos Anónimos era un chavillo de 22 años y yo ya hablaba de tierra y uno con mi padrino y me decía yo te tengo que preparar y te tengo que poner chingón porque van a llegar jóvenes y tú los vas a recibir y qué les vas a dar y qué les vas a hablar y me emocionaba pensar en ustedes te lo juro Tania me emocionaba de pensar en ustedes sí a huevo voy a tener ahijados y les voy a aplicar tal dinámica para que crezcan y aprendan y los voy a citar y los voy a plantar para que trabajen su tolerancia pinche pinche se lo sienten cosculeros soberbios quien se sienten ¿no? ahora no voy para que practiquen su pinche tolerancia carles en la verga ¿no? y me emocionaba pensar en ustedes me ilusionaba me iba a mi cama me acostaba y decía quiero ayudar gente quiero ayudar jóvenes porque sé lo difícil que es llegar joven alcohólicos anónimos y quedarse saber que es un noche viernes saber que es un viernes y que todos los culeros están ahí en el rodeo Santa Fe güey ahí en el pinche Salsamía en las fuentes en el malanga banjero güey en el mamarrumba güey bailando Salsam unas despeinadas bueno dicen que están peinadas pero se ven más despeinadas que peinadas unos pinches tacones minifaldas güey ellos bailando y yo en una junta de alcohólicos anónimos en una junta de estudio vamos a leer que dice la tercera tradición y yo me frustraba dentro de mí estaba frustrado pero yo sé que la pinche cara de frustración se da a notar ¿no? tablas con varios de aquí no mames eres feliz sí soy feliz ya comunícaselo a tu cara hijo de tu pinche madre güey y los viejos entendían y comprendían eso y se acercaban y me decían sé que te estamos robando lo mejor que tienes el día de hoy hay un señor que me decía Michael te estamos robando lo mejor que tienes cabrón y eso es tu juventud y estamos siendo egoístas contigo porque te queremos porque queremos que te quedes cabrón en ese tiempo los viejos consideraban que era bueno tener un joven dentro de alcohólicos anónimos porque era iba a ser atractivo para los demás jóvenes hoy tú ves jóvenes en un grupo ves muchos jóvenes en un grupo y hasta te da miedo entrar dices ahora con qué pinche tribu salvaje me voy a encontrar cabrón esos señores dieron lo mejor de sí lo mejor hoy sé que dieron lo mejor de sí para que yo me quedara hoy me sorprende que en este tiempo nunca haya tenido una reincidencia o a lo que ustedes le llaman una recaída hoy de verdad me sorprende para mí es ego en muchas de las ocasiones ¿no? porque presumes años de soberanía años de abstinencia digo para presumir los años sí sirven pero no es sinónimo no es sinónimo de recuperación hay mucha gente con muchos años dentro de alcohólicos anónimos muy tristes y se tratan a sí mismos como sus peores enemigos con muchos años dentro de alcohólicos anónimos qué bueno que existen esos ojetes güey porque ahí está güey tu futuro si sigues de pinche apático y yo veía la necesidad de ellos era una necesidad que ellos sentían lograr que un joven se quedara era un reto para ellos que un joven se quedara y era era tan convincente como me decían quédate quédate te puedes hablar de 10 a 15 años de sufrimiento Michael quédate güey me hubiera gustado llegar a tu edad cabrón como lo quedaría por haber llegado a tu edad y me lo decían tan convencidos Jorge un señor que le decíamos el viajero me lo decía tan convencido ese señor que dan ganas de quedarse y que el día de hoy no haya reincidido y sé que solo es de verdad te lo digo de lo más profundo me sale decírtelo que sé que el día de hoy si no he consumido ha sido por obra y por gracia de Dios porque hay compañeros que han tenido el valor de ir a hacer la prueba otros el cinismo van muchas veces yo no tuve los huevos tú crees que no intenté irme a beber o a drogar en alguna ocasión padrino crees que de verdad nunca hice el intento de drogarme crees que nunca albergue la idea en lo más profundo de mi mente de que yo podía ser distinto a ustedes güey de que yo si podía controlar mis tragos crees que eres el único que ha pensado que puede beber y que no hay pedo que te puedes ir a drogar y que nadie se va a enterar también por mi mente pasaron toda esa gran cantidad de cosas y si no lo hice es porque soy muy pinche puto y muy orgulloso güey yo no me volví a alcoholizar por orgullo porque dije no mames que de mamadas dije ya en tribuna en el grupo ¿cómo me le fui al Enrique ahora que recayó güey no me la voy a acabar si me voy a beber por orgullo me cae de madre por orgullo pero de que hice mis intentos por volver a beber claro que lo hice claro que lo hice claro que me paré de enfrente en la pinche tienda cabrón claro que me paré en el puesto de micheladas de ahí del pinche mercado esa chingadera tan simple que está llena de chamoy con chilito y bonitas y una pinche cerveza oscura fría escurriendo güey igual que tú también le echó así al chilito güey también he hecho lo mismo igual que tú he pedido vos con chilito y con agua mineral y ginger ale para hacerme chaquetas mentales también lo he hecho güey también lo he hecho estar en una reunión y presumir sobriedad haciéndola de cantinero y sirviéndole sus tragos y dentro de ti te sientes maldoso es tu puta envidia güey por eso sirves con odio también hice esas cosas también hubo momentos en que no estuve satisfecho con la abstinencia o con la sobriedad también hice esas cosas no eres el único no eres el único que hace experimentos con los doce pasos no eres el único que hace confesión en lo secreto para qué se lo digo a ellos a pesar de que sabes y te lo ha dicho tu padrino y te lo dice el quinto paso güey que una confesión solitaria con tu creador no es suficiente es muy cómodo con él nada más también he hecho eso también he tratado de guiarme en terrenos espirituales solo también me autopadrino a cada rato porque también pienso quién me puede ayudar dentro de alcohólicos amónimos si soy una mente prodigiosa muy inteligente muy superior mi padrino para todo lo quiere solucionar con tribuna mi padrino todo lo quiere solucionar con servicio mi padrino todo lo quiere solucionar con oración yo necesito algo más superior algo venido del cosmos que se me ilumine un coche cuarto qué sé yo también he hecho esos experimentos y me invitan con el tema de las tinieblas a la luz nunca he compartido con ese tema traté de pensar con qué tema no pues es que ya parezco embajador de las tradiciones me invitan con puras tradiciones está bien y lo hacían desde antes de que rompiera el anonimato de ahí en Plan Iscali siempre me han invitado con ese tema a mí las tradiciones se me hacen hermosas se me hace la parte más atractiva de alcohólicos anónimos se me hace la parte más espiritual de alcohólicos anónimos pero cuando ocasionalmente digo y muy ocasionalmente me invitan con un tema salido de las doce tradiciones leo lo estudio me preparo de las doce tradiciones ya no me cuesta trabajo compartir con el tema no quiero ser no quiero pecar de soberbio pero pero las tradiciones no me esfuerzo en compartir en estudiarlas en leerlas porque siempre ha sido un tema con el que he estado muy asociado y cuando me invitan con algún tema que me lleve a trabajar la recuperación me preparo estudio leo aquí leo allá yo le tomo interés a los compartimientos de verdad yo le tomo un verdadero interés a los compartimientos porque porque los compañeros te dicen invitamos al compañero fulano de tal a hacer la unidad con tal tema hacer la unidad cabrón y venir yo y faltocearlos venir yo y hablar pendejadas para mi si se me hace este profanar la unidad de lo que nos habla las doce tradiciones porque no estoy haciendo la unidad y voy a tratar de esforzarme me estoy esforzando compañeros por el día de hoy a pegarme al tema y yo lo pensé que podría compartirlo desde el cuarto paso porque porque el cuarto paso porque el cuarto paso ahí hago el descubrimiento de quien es Michael creo que es en el cuarto paso cuando entra la luz por primera ocasión a ese cuarto oscuro a ese cuarto de defectos de carácter a esa cárcel de defectos de carácter y así lo dice el cuarto paso rara vez necesita un recién llegado alcohólicos anónimos de consuelo lo que necesita es que se le ayude a hacer una quieta en la cárcel que su orgullo lo encerró para que entre la luz de la razón porque en la oscuridad pocas cosas crecen y las pocas cosas que crecen pues es el miedo es la incertidumbre esas cosas crecen en la oscuridad es ahí en ese paso en donde a nosotros nos dice que el conocimiento de nosotros mismos nos da el poder corregir esas pinches desviaciones espirituales y mentales de las que somos víctimas cabrones es el cuarto paso el que nos permite ser libres por el conocimiento de nosotros mismos estoy seguro que cuando alguno de los compañeros de alcohólicos anónimos te empezó a hablar de ti mismo se te empezó a hacer sumamente interesante estar dentro de alcohólicos anónimos sabes que es lo que te gustó de la primera vez de alcohólicos anónimos empezar a autoconocerte desde que se te recibió por primera vocación ese gusto de empezar a conocerte cuando dices con razón soy así de ojete güey con razón no tolero ver que golpeen a un niño traes un tema de injusticia muy culero con razón no tolero los desdenes de una mujer con razón me arrastro y le ruego y le suplico a las parejas que no se vayan cuando se quieren ir con razón cuando termino con una pareja inmediatamente empiezo a buscar ansiosamente a otra persona con razón cuando estoy tan emputada y ese güey me abraza de cierta forma y me abraza con tanto cariño me abraza tan paternalmente que fácilmente caigo cuando empiezas a entender de ti mismo todas esas cosas empiezas a ser libre te empiezas a gustar a ti mismo el pedo es que crece nuevamente la obstinación dentro de alcohólicos anónimos y te empieza a interesar más que está haciendo el de enfrente que en ti mismo como dice el libro queremos quitar la espiga la paja del ojo ajeno con un pincha epigonón en el trullo no cabrón porque es la enfermedad de los alcohólicos el juzgar el criticar el envidiar llenos de introyecciones de lo que vemos en los demás seres humanos el darte cuenta que lo que nos lastima de las personas es una introyección de nosotros mismos de nuestra enfermedad el ver a esa persona con mejor carro lastima mi vanidad o lastima mi envidia los temas de injusticia yo no tolero ver que un niño sea maltratado sea golpeado no tolero ni siquiera que le den un pinche jalón esas pinches viejas neuróticas en el mercado cabrón me he metido en pedos por esos temas de injusticia ahora pinche vieja loca pero va a crecer y ni lo vas a aguantar culera chica tu madre wey a ti te vale verga tu duca a los tuyos tiene razón pero a mi me lastima y creo que siempre me va a lastimar pero creo que lo único que puedo cambiar es ya no estar me metiendo en pedos gratis wey no soy el justiciero infantil ni esos pedos a mi me incomoda mucho que que sientan que yo le pueda hacer daño me incomoda pero porque he tenido parejas que tienen niños pero pues es lógico y les digo no 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 si no confíes nunca confíes ven el oxford que de caras de niña te toca niños ay no sabes no sabemos a veces como el día de hoy cabrón mi padre tiene 61 años no es un señor viejo no es viejo cabrón pero la enfermedad lo ha ido minando tiene un hígado graso wey tiene un corazón muy muy grande wey respira respira le cuesta mucho trabajo respirar por lo mismo del hígado wey este retiene muchos líquidos por lo mismo del corazón ya no le circula bien la sangre por las piernas las tiene moradas le duelen y no camina bien ya este todo esto le provocó un par de embolias lesionas al cerebro cabrón y eso lo hace hablar lento el día de hoy y mi padre el día de del día a día cabrón padece mucho de todas esas enfermedades es un señor cabrón que que yo le tenía mucho miedo es un señor que yo le tenía mucho odio cabrón es esa la única persona creo yo en este mundo que le he deseado vehementemente la muerte es un señor al que yo detestaba es un señor al que no soportaba ni siquiera los putos ruidos cuando comía cabrón es un señor que sus pinches actitudes siempre me lastimaron y verlo el día de hoy tan mermado tan pequeño tan flaco tan madreado güey me conmueve y definitivamente me hace pensar en ese pasado yo nací en un matrimonio muy joven donde mi madre me tuvo a los 17 años de edad y mi padre tenía 20 años de edad y mi padre con un alcoholismo muy severo yo desde que tengo memoria uso de memoria mi padre siempre bebió cuando yo tenía la edad aproximada de 3 años él me me emborrachó con cuanto licor no sé pero si el recuerdo perfectamente bien que era muy amargo recuerdo que hoy por lo que recuerdo de la botella pues era un bacardín blanco este y me acuerdo que me dio un coco porque no me gustó el sabor y me dio un coco y le tuve que tomar a fuerza son los primeros recuerdos que tiene que tiene Michael fue una persona que llegó de pueblo que sufrió de mucho bullying le decían el chundo el día de hoy él se autonombra el chundo en su agrupación me gusta que le digan eso como una herramienta para para poder zafar de ese pedo entonces él instintivamente se metió a estudiar box y por lo del bullying y que lo golpeaban y lo maltrataban vivíamos ahí en el barrio de la progreso nacional entonces él todos esos complejos sociales y todos esos miedos sociales que tenía me los empezó a transmitir me empezó a mandar al karate me empezó a mandar al bobo de una forma muy intolerante él quería que no me pasara lo que a él mismo mi padre fue una persona muy violenta es un cabrón que no era de un cinturonazo un chanclazo un coco una nalgada fue sumamente violento él era incluso hasta sádico en la forma en que él me golpeaba porque agarraba pedazos de manguera y les ponía cinta de aislar les hacía envergadura les hacía empuñadura y todavía me ponía la manguera arriba de los muebles y me decía mira ya quiero estrenarla hijo de tu pinche madre o sea las cosas que él tuvo que vivir yo veía a mi padre de recién que llegué a Alcohólicos Anónimos y cuando ustedes me empiezan a revelar el origen de mi historia de mis actitudes de mis miedos de mis complejos yo dije no mames me educó un pinche ser salvaje cabrón y yo me sentía frustrado y decía no mames ve quién me educó y el día de hoy mi personalidad está bien definida por la educación de este señor era un señor que cuando se emborrachaba era muy violento golpeaba mucho a mi madre se metía en broncas con los vecinos o sea toda mi historia toda la infancia de Michael fue pedas tras pedas de ese señor ir a los hospitales ir a las cárceles cabrón ir con los vecinos andar con un puto miedo era de pedas en las madrugadas era de salirse por las ventanas de las protecciones de las ventanas cabrón ¿no? ¿qué tal cosas? era salirse por las protecciones de las ventanas ir a tocar la puerta de una vecina ahí en la vecindad o ir a la casa de una tía mi madre por el temor y la codependencia que le tenía a mi padre terminaba confesándole donde nos habíamos quedado toda la noche y ya después mi papá iba y bronqueaba a esas personas en su siguiente pd tocábamos y ya no nos dejaban entrar siempre fue así cabrón fue mucha pinche violencia vidrios rotos entrar al día siguiente ya hasta que se dormía cuando se le ponía repeat a las pinches canciones de José Alfredo Jiménez en esas pinches grabadoras la misma canción toda la puta noche güey esconderte en un ropero esconderte abajo de una cama esconderte en el baño distraerlo en lo que se salía a mis hermanas distraerlo en lo que se salía a mi mamá quedar escurriendo de saliva con licor cabrón y en sus periodos de abstinencia cuando dejaba de beber por todas las pendejadas que había hecho había un puto neurótico en la casa cabrón el mismo cabrón pero sin alcohol o sea peor peor un pinche borracho güey como se va a terminar todo idiota como vaca babosa pero un cabrón que tiene periodos de abstinencia y que no entra en un progreso espiritual o en un cambio de personalidad o en un cambio de actitudes güey es un pinche neurótico en potencia que sigue haciéndole daño a todas las personas que se encuentran a su alrededor y era todos los malditos pinches jueves güey que él descansaba de traerme tu mochila saca tus cuadernos y te los voy a revisar estoy seguro que no era tanto que le interesara mi educación o como iba digo siendo hijo de una familia disfuncional pues que números esperas en la boleta güey y hoy porque estás en doble A piensas que tus hijos tienen que tener puro 10 si no te sientas a hacer tareas con él no mames yo por eso pongo a las mamás de las bendiciones a que las hagan con ellos y cuidado y una pinche maestra me pusiera una mala nota una mala calificación un recado para mi papá porque mi papá me enumeraba todas las hojas de los cuadernos y él empezaba a contar que no arrancara yo hojas él sabía como era él sabía que soy un dolor de huevos güey siempre fui hiperactivo siempre quise llamar la atención en todos mis núcleos sociales en la pinche primaria en la secundaria güey o sea nunca fui un güey este así de esos que nada más están viendo y no siempre fui el pendejo que iba y hacía las primeras mamadas si de esas que hiciste que te subías al escritor y te subías Blue Demon y te aventabas de las cuerdas también fui de los güeyes que le pateó la mochila a un pendejo niño y que ya después se la tuviste que pagar fui de los güeyes que rayó una banca y le puso putos los de la tarde güey no fue el de pinche borrega que es el que se chinga el servicio en el grupo del chismín del intriguoso güey el de la secundaria 240 de ahí del fondo de la Guadalupe Proletaria y la directora de ella era una señora muy disciplinada disciplinada o sea no mames una escuela limpísima para ser de gobierno no mames entonces una vez con una goma que le quito el pinche brillo de la banca y dije verga y había un jefe de grupo que diario revisaba todas las bancas que las entregáramos en perfecto estado entonces ese día yo con una pinche goma le maté el brillo de la laca güey del barniz pues ya con la goma que le emparejo todo por el puto miedo que le tenía yo a mi padre cabrón yo soñaba mis pinches pesadillas eran de que corría yo en los pastos de la secundaria porque si te veía alguien corriendo pisando el pasto tenías que traer un metro de pasto al día siguiente y eso era tema para que mi padre me diera una santa putiza en una ocasión estaba en el taller de electrónica jugábamos voleibole en el receso y entro y los güeyes de terceros era el grupo así de los desmadrosos de esos de secundaria que ya está bigote traen cabrón se empiezan a mojar entre ellos se empiezan a mojar entre ellos y terminan mojándome los güeyes entra el prefecto y nos agarran todos los que estamos mojados y digo no pero yo no a mi me mojaron no también como no hijo de puta madre Gonzalo me llevan la dirección y ya la directora María Luisa ayer era de oro no pero es que le juro que ahora si no fui yo y que su puta madre no creo no si vienes bien mojado mañana quiero a sus papás aquí era tanto el pinche miedo que yo ya detenía a mi papá de lo violento que era aunque yo iba y le decía a mis tías tía puede ir por favor a la secundaria citaron a mis papás usted dígales que no están mis papás que trabajan creo que lo hicieron varios que trabajan y la tía sabía que mi padre era muy violento y decía si mi hijo si no te va a dar una pinche madriza el samuelillo le decía el samuelillo loco y ya me acompañaba a la secundaria y llegaba un momento en que mis tías me decían no ya no pues ya le dije a mi mamá pensando que no me iban a regañar ya le dije a mi mamá sabes que pasó así 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 y me dijo y ya fue mi papá y esa ocasión me sorprendió lo que le dijo a la directora porque el castigo de la directora es que cuando construyeron el periférico ahí en el río de los remedios el castigo de la directora fue que tapáramos con baches toda la calle los desmadrosos con la tierra que salía del río de los remedios entonces ese fue su castigo y le dice mi papá la directora dice pues es que usted le pone un castigo en donde no va a entrar a clases pues ellos van a estar felices y aún así la directora necesitaba esclavos nos puso a los de tercero C y a mi que yo era de tercero A pero bien desmadrosos esos güeyes que se empiezan a aventar tierra con la pala yo dije no ahora si ya chinguen a su madre ya también les van y le dice no todos terricosos pues otra vez a la dirección y otra vez mañana me vuelves a traer a tu papá y como yo vi que mi papá estaba así como que tranquilón el día anterior como que no me la esperaba y que le digo no está gran ¿por qué? pues es que esos güeyes empezaron a aventarse tierra y me aventaron también no me ha dado una putiza putiza yo siempre he sido bien puto para el dolor compañeros bien puto para el dolor yo era de los que agarraba el cinturón y no papacito lindo no me pegues y no te lo juro que ya no voy a hacer nada y ya me voy a portar bien pero no me peguen sueltas hijo de tu pinche madre y entre jalar y jalar el pinche cinturón eran patadas cabrón mi hermana Jessica no nada más ponía sus nalgas así güey tres pinches vergasos huevos sus lagrimitas y ya se iba yo era un pinche desmadre si hubiera sido un puto para el dolor ya sabía cuidado cuidado y en vez de forcejear con el cinturón le pegara chingaba su madre peor era peor corrí en el pinche baño golpeaba muy fuerte no la voy a atinar porque se adobre y pegaba duro en la puerta del baño abre hijo de tu pinche madre abre la puerta cabrón y yo adentro temblando güey si has sentido miedo alguna vez de esos miedos que te desquicien de esos miedos que ya no tienes uso ni razón de ti mismo que entras en un pinche pánico y estaba ahí ¿qué crees que hice? pues le abrí pues le abrí le abrí entró me agarró a vergasos me dio una pinche santa putiza fui a dar unas pinches repisas agarró la madera y con la pinche tabla me empezó a madrear me levanto me veo en el pinche espejo del baño y no traía ni un putazo en la cara ni un putazo traía en la cara a mi me gustaba que cuando me golpeara se me vieran las marcas era mi venganza estoy bien gracias era mi venganza exhibirlo exhibirlo al pinche viejo que la gente dijera que que culebra con sus hijos no traía ni un putazo en mi cara me empecé a golpear con el puño padrino mira por dios santo estoy seguro que cristo está a esta punta esta noche porque ustedes lo han decidido delante de él te lo digo me empecé a golpear la cara padrino para que se me vieran marcas de la pinche patiza que me había dado no se me veía nada wey pinche complejo de judicial donde no se te viera y al día siguiente todo el camino desde la calle 4 hasta la 8 que estaba la secundaria se me acercaba el pinche mazapanazo se me acercaba y un pinche patarrón que puta necesidad tengo de estar viniendo a ver esta culera hijo de tu puta madre me cae en la verga tu pinche directora y tu sigues de puto desmadroso y seguía caminando y era el pinche mazapanazo pasar la pinche exhibición y la pinche humillación en todo el puto camino yo siento que él en ese momento se sentía poderoso no como de a ver quien me dice algo quiero sacar mi pinche neurosis de abstinencia de que no ando borracho y frente a la directora como diciéndole vea vea son tan pendejos a veces en las escuelas en serio tan pendejos entonces a mi se me creó un pelo de ira muy pelo estoy platicando un poquito de mi historia hubo muchas otras cosas el verlo encima de mi madre golpeándolo ahogándolo bien pedo la pinche impotencia me llegué a caer en los calzones de niño cuando lo veía violento o sea lo veía la cantidad de cosas que hacía como agarraba una pinche mesa y la volteaba y todos los pinches platos valían verga y agarraba putazos los cristales y se rompían ese señor volvió millonario al de la vidriera en una ocasión que no nos alcanzamos a escapar que se dio cuenta estábamos en el bochito de él mi mamá nos sacaba en el bocho y nos llevamos a casa de mi abuela a que le diera un par de cachetadas la señora es que tú lo escuchiste se sube al pinche bocho imagínate la escena quizá nueve años imagínate la escena se sube en el cofre del bocho y empieza a agarrar a cabezazos el parabrisas para que le abriéramos imagínate el pánico con que gritamos mis hermanas y yo todo eso aquí fue generando lesiones en mi mente el entrar de noche y de madrugada a casa de Juan Pedro y Abraham de tías de vecinos sentarte en su sala y escuchar las pláticas de ellos ay meche ya manda la chingada ese señor ve como te tiene que necesidad tienes de andar con tus hijos la pinche humillación y la exhibición que era estar pasando por esas cosas ese pinche cuadro de estar en la sala de una familia y a ver donde te duermen y a ver donde te acuestan pero antes tienes que escuchar todas las críticas y todos los consejos de las personas que te dan alojamiento fui el mayor de mis hermanas fueron tres mujeres fui el mayor de ellas y siempre las tenía que estar cuidando sacando llevando a ver donde me las donde me las recibía mi madre al tiempo se fue volviendo alcohólica con mi padre se ponía a tomar con él porque si no él se encabronaba y fui creciendo con un chingo de odio y de resentimiento odiaba el alcohol cabrón odiaba el puto alcohol odiaba el pinche alcohol odiaba los pinches borrachos a mi me gustaba ver que se mataran en los accidentes automovilísticos decía que bueno hijos de su puta madre ojalá y se murieran todos los putos borrachos odiaba el maldito alcohol cabrón porque le hizo daño a mi familia porque le hizo daño a mi niñez porque le hizo daño a mis hermanas mis hermanas a la fecha si escuchan balazos si escuchan vidrios empiezan a temblar se ponen mal y les digo ya pasó ya tranquila ya no pasa nada y crezco con un chingo de violencia y crezco con un chingo de resentimiento hacia ese señor yo en las oraciones yo le decía a Dios mátalo en su camión yo quiero que se muera mi papá lo odio lo odio Dios deseo que se muera cabrón yo no quería ser de grande abogado ni quería ser este arquitecto ni quería ser orador de la doble A yo quería ser grande para rajarle su puta madre ese señor quería ser fuerte quería pegarle quería golpearlo quería defender a mi madre cabrón esas eran mis pinches aspiraciones cuando era niño y otra de mis aspiraciones era que cuando yo tuviera hijos no iba a ser como mi papá ese era mi pinche objetivo yo no voy a ser como mi papá yo no voy a golpear a mis hijos cabrón no los voy a golpear nunca los voy a golpear sé que comprendes sé que sabes de lo que estoy hablando sé que juraste y perjuraste que nunca nunca ibas a tocar a tus hijos que no los ibas a golpear a mi también me sorprendía saber que había niños que no los golpeaban sus papás para educarlos yo le decía en serio no te dan ni una nalgada wey no wey no me pegan te lo juro cabrón que a mi se me hacía sorprendente que había niños que sus papás no les pegaban se me hacía ilógico entonces como te educan no pues si me castigan me quitan el Atari el Family ¿alguien conoció el Family? sí puro pinche pobre también porque los que tenían tenían el Nintendo los pobres teníamos el Family y crezco wey con esos pinches complejos y estoy en la secundaria y me doy cuenta de que puedo ser popular y me doy cuenta que le gusta a la gente estar conmigo y me doy cuenta que donde me paraba me seguían y me doy cuenta que llamando la atención tengo la aceptación de la sociedad bueno que ya no solo era el hijo de los lobos que ya no era el de la vecindad de los locos y empecé a buscar avidamente la aceptación de ustedes de la sociedad y me di cuenta que era a través de hacerme el pinche gracioso obviamente me excedía y me decía ya callas hijo de tu puta madre ya catarraste para todo quería participar para todo que debería hablar ahora imagínate en una junta de trabajo como soy padrino protagonista protagonista todo sabes todo quieres arreglar todo quieres solucionar tú traes la verdad tú traes la solución tú traes la pinche experiencia hijo de tu pinche madre eres un dolor de huevos nada más sabes como he logrado silenciar mis deseos personales en una junta de trabajo padre cuando no voy cuando no voy cuando no voy porque a este tiempo veo las juntas de trabajo de mis compañeros y digo tú ya viviste las tuyas ya deja que ellos pierdan sus experiencias y si te preguntan ya hablas y estoy dentro de mí así con la puta madre tú sabes la respuesta como cuando en la escuela te dicen alguien sabe la respuesta menos fulanito porque eres un pinche sabiondo de la doble A así hubieras estudiado derecho para Michael es bien difícil no ser protagónico en una junta de doble A bien difícil quizá por eso me gusta mucho andar de pinche metiche de grupo en grupo pero era un aliciente a todos mis complejos yo no era introvertido por el contrario era muy extrovertido hoy hoy sé que es un don de Dios y que el lugar donde mejor lo puedo aprovechar es en la transmisión del mensaje el pedo está güey que este cabrón acomplejado lleno de miedo lleno de frustración lleno de odio muy lleno de resentimiento conoce el alcohol primero y después la droga y el alcohol fue un muy gran anestesiante de esos pinches miedos que Michael tenía yo todavía hasta dentro de Alcohólicos Anónimos quizá unos 25 o 26 años todavía le tenía mucha dependencia a mi padre a que se enojara ya no me golpeaba pero se quedaron esas pinches reservas de dependencia hacia él no sé si a ti te pasa que todavía en la fecha le tienes que dar explicaciones a tu mamá porque no estás contento cuidado y tu mamá o tu papá te dejen de hablar no sé si todavía sufres con esas cosas yo he visto pinches chabelotes de más de 40 años que todavía buscan la aprobación de su papá de poner o no poner un negocio de comprar o no comprar un carro conozco pinches chabelotes que si en su casa le desaprueban a su pareja es capaz de terminarlo y esos defectos que él no veía ya los empieza a ver soy un güey que todavía a los 25 o 26 años tenía que ir a comer pizza o al cine porque si no mi papá me regañaba que desperdiciaba mi dinero son unas pinches dependencias bien culeras güey las mujeres que no tuvieron papá probablemente estén buscando en las parejas a su padre eso lo sabemos pero puede ser que los hombres también estemos buscando a nuestro papá no solo las mujeres o que las mujeres no solo busquen a su papá sino también estén buscando a su mamá en otras personas y regularmente somos gente güey que no sabemos enfrentar la vida con nuestros propios recursos ¿cuántos de nosotros todavía? bueno yo ya no pero sé que muchos todavía para hacer un trámite no sé de IFE de no sé una tenencia le pides a tu mamá que te acompañe o le dices a tu vieja acompáñame algo sucede en ti que no no quieres ir solo güey son unas pinches dependencias sí también conozco el alcohol conozco la dron y se empiezan a ir todos esos pinches complejos ¿sabes cuántas veces en la secundaria sabía yo la respuesta y no alzaba la mano porque estaba complejado por ser tan pendejo? casi siempre sabía la respuesta de las cosas que los maestros preguntaban pero el dar la respuesta me exponía a exhibirme de que era pendejo y yo quería prestigio no que me se le desacreditara yo nada más lo hacía así yo siempre cerraba mi cuerpo y se iba a ver a mí me llaman entonces con el todavía bebían escondidas de papá por la independencia yo tenía un pinche odio yo quería retar al pinche viejo yo quería ver si se animaba a darse unos ya pedo güey empezaba yo a retar a mi papá cuando me decía bájale estás tomando mucho hueco te estoy llamando llego alcohólico sanónimo llego alcohólico sanónimo y menciono el resentimiento y el odio que tenía sobre ese señor dimensiono todo el pinche daño que se había generado en mi mente me dejaron acusar a mi papá como me están dejando esta noche acusarlo cabrón durante mucho tiempo me dejaron acusarlo lloraba en la tribuna había tribunas en donde ya no hablaba era solamente subir hablarles un poco de como me golpeaba y como me trataba y el resto de mi tribuna era llorar y ustedes son gente tan chingona son gente que saben tanto son gente que ayudan tanto cuando no se están comiendo los motos mocos o no están enamorados son gente que tienen un don increíble de sanar a la gente que me empezaron a sanar y con amor me llevaron a hacer un cuarto y un quinto paso y con amor me sentaron en una mesa hicieron preparativos taparon las ventanas con cartulinas negras llenaron una mesa de hojas de plumas de velas también me engañaron me dijeron que iba a haber caballos y que iba a haber albercas y cada uno de ustedes empezó a subir en las preguntas que aventaron y me empezaron a compartir con amor su experiencia ustedes levantaron su fondo de sufrimiento para que yo encontrara un puente de comprensión y empezar a escribir las líneas de mi vida empecé a llenar una página con líneas de mi vida y después pasé a la siguiente hoja y a la siguiente hoja y a la siguiente hoja cabrón y en esa escritura fueron dos plumas y no sé cuánta cantidad de hojas tenía tanta necesidad de contarles mi vida que yo yo sabía lo que iba a la cien cuando fui cabrón yo ya tenía cuatro años en Alcohólicos Anónimos y yo sabía porque me lo dijeron que lo disfrutara que fuera muy honesto en esa hacienda cabrón como nunca lo había sido en mi vida que lo disfrutara mucho porque la primera vez solamente sucede una yo sabía lo que iba y empecé a escribir todas estas cosas que les empecé a contar el pedo fue en el quinto paso amor si le tengo que decir esto significa que me lo iba a llevar a la nueva vaca es vergonzoso volía acá padre me gustó yo creo que menos me hubiera animado a decir si me hubieran sacado la neta y que sentiste te gustó si si me gustó no se que se están imaginando pinches mentes torcieras la madrina se está imaginando con un caballo al otro lado con un cabrón esas cosas que hicimos que nos íbamos a llevar a la tumba pero el tema es cuando me encuentro frente del perdón como perdonar tanto pinche daño como perdonar tanto pinche dolor como perdonar todas esas cosas porque me aferro a esas pinches cosas del pasado que quiero justificar todavía agarrándome de esas cosas del pasado y ha tenido que venir el perdón en pequeñas cosas pero el día de hoy que vi a mi padre ahí que lleva tres días muy enfermo que me dice mi mamá que estaba en su recámara gritando el padre nuestro gritándolo porque sé que tiene miedo de morir porque él sabe que está muy enfermo porque el dolor en su riñón es insoportable y me acerco a mi padre antes de venir al compartimiento me iba a meter a bañar porque yo me independicé en mi casa me fui a vivir a la azotea de mis papás me quise independizar de otra forma yéndose ellos pero vi que no se van y dije se voy a vivir a su azotea entonces cuando me metí a bañar lo vi ahí sentado yo sé que igual y me muera antes que eso pero sé que si algún día falta mi viejo voy a ver esa pinche silueta bajando de mi casa voy sentado en el pasillo diario se sienta ahí para tomar el sol así cansado peleado muy enfermo y bajé empecé a acariciar su cabeza y cuando lo empiezo a acariciar mi papá fue alguien de que nunca se dejó abrazar querer ni nada y le empiezo a acariciar su cabeza está peloncito hacer rapa empecé a acariciar su cabeza y empecé a pensar dije y pensar que tú eras ese pinche monstruo y pensar que tú eras ese señor al que yo le tenía mucho miedo pensar en todas las veces que me golpeaste yo hacía acariciándolo y hablando en mi mente y veo hoy cómo estás bien enfermo bien cansado bien madreado y ya me senté atrás de él y le empecé a hacer un masaje bueno ya está bien flajito y lo agarras y sientes puro hueso cabrón cuando era un señor corpulento formido le encantaba hacer ejercicio se la pasaba a correr en mi costal se la pasaba yendo a correr cabrón y empecé a llorar y nuevamente le dije porque mi necesidad más que pedirle perdón creo que en mi caso mi necesidad más grande era perdonarlo y le volví a decir perdón no sabías lo que hacía le tenía tanto miedo a ese señor compañero le tenía tanto odio a ese señor le tenía mucho odio a ese señor yo he conocido el perdón a través de ese señor a través de perdonarlo todos tenemos un infractor muy simbólico en nuestra vida cabrón todos tenemos a una persona que nos marcó demasiado en nuestra vida el día de hoy nuestro comportamiento nuestros juicios y nuestras actitudes están condicionadas por esa persona de ese pasado cabrón que nos marcó sumamente bien por las acciones que tuvo con nosotros o por las omisiones de él no solamente nos hicieron daño quizá también omitieron darnos algunos de nosotros amor y el día de hoy tengo que comprender que ese señor no podía dar algo que él no tenía y he tenido que entender su vida desde su niñez y desde su pasado es un niño que era campesino es un niño que llegó a la ciudad de México es un niño cabrón que era el niño número 15 de 16 que fueron cabrón era un niño que su padre los mandaba a vender chicles a bolear zapatos a vender gelatinas desde niños desde las 5 de la mañana que no tuvo infancia que no tuvo una pinche educación académica cabrón que fue un cabrón que con duras penas llegó hasta la secundaria y con eso rebasó al resto de sus hermanos en educación pedagógica cabrón es un señor que a través de su educación no quería que viviera lo que él había vivido son las cosas que tuve que entender de mi padre para poderlo perdonar para salir de esa pinche oscuridad para poder salir de ese pinche resentimiento que me ataba a un pinche doloroso pasado que no me dejaba crecer que no me dejaba avanzar dentro de Alcohólicos Anónimos que no tenía ningún fin útil estar dentro de Alcohólicos Anónimos mientras no perdonara todas esas mamadas que viví de niño que no las pedí que no las decía pero que ahí estaban que no puedo estar dentro de Alcohólicos Anónimos justificando mis pinches efectos de carácter mis pinches deseos personales a través de seguirme justificando y diciendo es que fueron muy culeros conmigo desde que era un niño no es mi culpa le digo a veces a Dios no es mi culpa ser así yo no pedí esto también he renegado igual que tú de haber llegado Alcohólicos Anónimos también he renegado de Alcohólicos Anónimos también le he dicho tampoco te pedí llegar a Alcohólicos Anónimos primero me conviertes en víctima de una pinche despiadada obsesión que es el alcohol y la droga y ahora me conviertes en un cabrón que tiene que luchar contra ella y estar dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos que un güey como yo no puede alejarse de Alcohólicos Anónimos no puedo cabrón lo he intentado he intentado irme de ustedes porque a veces caen en la verga como chingan con que hay que hacer servicio como chingan que hay que reparar un pasado como chingan que hay que ayudar al nuevo como chingan que hay que hacer juntas de información y yo siendo tan egoísta no quiero nada de esas cosas ya me siento bien ya me siento más tranquilo las finanzas han mejorado que sentido tiene seguir dentro de Alcohólicos Anónimos que bonito es llegar por primera vez a Alcohólicos Anónimos que bonito es si hay gente nueva disfruten porque crece la obstinación resurge el ego ese ego que fue desinflado con el látigo del alcoholismo y que nos arrastró hasta nuestros grupos vuelve a resurgir el ego vuelve a resurgir cabrón porque en AA también hay dinero en AA también hay prestigio en AA también hay poder resurge el ego y dejas de ver Alcohólicos Anónimos con la inocencia que la veías de nuevo por eso el jefe dice de quien es el reino de Dios de quien se humille como este niño ahorita el papá o la mamá de los niños que andan allá afuera a ver y dale un pinche en el galón ¿qué haces? le entristeces el corazón se confunde pero chingo a mi madre que en cinco minutos ya lo tienes bien pegado a ti a través de su amor quiere tu perdón porque piensa que estás muy enojado con él por el santo vergazo que le viste pinche neurótico neurótica ya te perdonó en menos de cinco minutos ya te perdonó y es capaz de abrazarte sin odio y el jefe dice el que se humille como un niño porque él no merece el putazo aunque digamos que los golpes se educan y que una nalgada y esas pendejadas que dicen los que son incapaces de educar con amor y que meten vergazos a sus hijos y que justifican que una nalgada de vez en cuando puede educar a un niño déjame decirte perdóname perdóname pero traigo ese tema de injusticia en mi corazón estás bien pendejo perdóname si te lastimo con mis palabras pero estás bien pendejo los vergazos no educan a nadie los putazos no educan a nadie en las mejores universidades del mundo cabrón ahí en donde les dan psicología y psiquiatría no hay un aula que diga como darle un vergazo a un niño para que entienda no el que no entendió eres tú pendejo que es con amor los putazos no educan a nadie el amor si quien se humille como este niño no los culeros somos los adultos aquí algo no sale como queremos y nos resentimos y no cinco minutos una semana dos semanas tres semanas eres tan pinche berrinchudo que hasta te cambias de grupo güey eso que le llaman la reparación del niño que hicieron también conmigo ese trabajo respira profundo exhala concéntrate piensa en algo bonito y piensas en un par de nalgas bueno bueno si eso te lleva a estados climáticos de espiritualidad pues imagínate unas nalgas nomás que no se te vaya a trazar un pinche pierro güey vea tu pasado vea esa recámara sube las escaleras es un cuarto oscuro prende la luz allí estás sentado estás solo estás asustado tienes miedo cárgate abrázate y dile a ese niño ya nunca te voy a dejar solo nunca vas a poder estar solo aquí voy a estar siempre te vengo a ayudar y dirá el niño chingas a tu madre si el verguiado eres tú hijo de tu puta yo solo traigo miedo el resentido eres tú aquí el ojete eres tú ¿cómo me puedes ayudar? siendo tan culero pinche infiel pinche ratero pinche mentiroso pinche defraudador pinche violador pinche estafador pinche perezoso pinche vanidoso ¿dónde me vas a ayudar tú hijo de tu puta madre? ¿no te ves? te voy a ayudar yo a ti maldito yo no traigo pedos ¿tú entendiste que lo que viviste en la infancia era malo wey cuando estabas ya de adulto de niño pensaste que era lo cotidiano de la vida y que así te había tocado tú de niño traías inocencia a pesar de las pinches tempestades wey a pesar del oculero de la economía del país a pesar del oculero y ojete que puede ser un padre y una madre wey un niño sabe de sacarle provecho un día wey con dos carritos con dos muñecas wey con un pinche montón de tierra cabrón con un balón con una pinche este con una avalancha bueno el día de hoy ya no conocen las milenium las avalanchas wey ¿no? yo como me pasaba horas y horas en mi avalancha cabrón horas y horas yo pandié la tabla de esa pinche avalancha wey en la banqueta de mi casa y le daba duro con mi pinche pie cabrón y me aventaba y le daba vueltas y me patinaba ya después conocí las bicicletas también me acabé mi bicicleta a pesar de lo culera que podía parecer la vida me cae de madre que un niño sabe sacarle provecho a la vida un niño sabe ser feliz entre la pinche infelicidad cabrón un niño no está resentido un niño no odia cabrón quien odia ese niño cuando se empieza a convertir en adulto cuando se empieza a llenar de esas cosas que la gente pendeja busca como le llaman dinero pareja amorosa wey y todo eso ustedes me lo han dado todas esas cosas wey con las que viví en mi pasado wey ustedes las han sanado con su amor yo he sido un cabrón muy ingobernable dentro de alcohólicos anónimos y he hecho hacer varios experimentos con mi vida no he seguido sugerencias no he obedecido sugerencias siempre ha sido a través del segundo disciplinario que Michael ha ido comprendiendo un poquito más wey de lo que es como dice el séptimo paso forzado a actuar como es debido y en este proceso de nuestra vida estamos fuertemente presionados a actuar como es debido sabes wey sabes comprendes wey en alguna etapa de alcohólicos anónimos que no puede seguirte pasando de verga wey lo sabes wey algo aquí esa voz que te dice que eres culero te dice no puede seguirte pasando de verga esto que te está sucediendo en este momento wey no es algún tipo de castigo wey no wey es que usted ya anda caminando en terrenos espirituales wey usted está profanando la pinche espiritualidad del programa de alcohólicos anónimos usted se ha convertido en un wey desafiante barato te va a salir si solo te vas a beber porque está más culero wey está más culero estar dentro de alcohólicos anónimos y no sentir lo que sentías cuando eras nuevo ese amor que sentías de las juntas de alcohólicos anónimos cuando podías escuchar a cualquier compañero acuérdate cuando eras nuevo podías escuchar a cualquier compañero en la tribuna y no lo juzgabas wey no lo juzgabas ni por su apariencia no lo juzgabas ni por su forma de hablar ni por su educación ni por su situación económica en ese momento de nuevo solamente querías que alguien te diera la clave de la tinche sobriedad de la paz de la tranquilidad ya no querías saber más de agitación cuando llegamos alcohólicos anónimos me cae de madre que estábamos limpiecitos de la mente irónicamente es al tiempo cuando empezamos a criticar a los compañeros que ya no podemos escuchar el mensaje sino que empezamos a calificar al cabrón que está en la tribuna se va perdiendo la inocencia dentro de alcohólicos anónimos y nos vamos volviendo mañosos padrino empezamos a a disfrazar nuestras tribunas empezamos a llenarnos de máscaras dentro de alcohólicos anónimos a veces eres el buen padrino a veces eres el buen ahijado a veces te disfrazas de un gran servidor y cuando tienes la necesidad de subir a tribuna y desahogarte a través de la catarsis el orgullo y el miedo ya no te lo permiten ¿cómo les voy a decir que si soy este este planeta? ¿cómo me voy voy a bajar al nivel de estos terrícolas? si me he autodenominado dentro de alcohólicos anónimos ovni potentes si siempre les digo que no tengo peros ¿cómo andas tú? si ya terapia a los compañeros de baja moral si ya terapia a las compañeras a las casquibanas si ya terapia al líder y al padrino del grupo ni mergas ¿no? que les digo lo pedo que me ando perdiendo mejor no les digo que mi vieja ya me pidió un divorcio mejor no les digo que ando robando mejor no les digo que ya sospechan en mi trabajo de que estoy robando y que muy probablemente del trabajo que tanto les presumí y cuánto ganaba en ese trabajo me van a correr por pinche ratero a fondear puto ¿con qué? con sus propias emociones usted güey es su peor verdugo usted se trata como su peor enemigo ni el peor de tus enemigos te trata como a veces nos tratamos nosotros mismos padre me cae de madre a veces con nuestras pinches actitudes nos regocijamos al momento llevas la cartera bien llena de ese pinche business y te regocijas y te sabe a miel pero cuando das su fruto güey te das cuenta que es amargo y lo tienes que cosechar eso o irte a beber eso o que te cargue tu pinche madre con las emociones y como andas depresivo ansioso llegas a las juntas de alcohólicos anónimos ya no es como antes que con el simple hecho de llegar al grupo decías hasta mames ya llegué llega un momento en que eso ya no te va a alcanzar compañero va a llegar un momento en que tengas que hacer algo más va a llegar un momento güey en que tengas que ser honesto para que pueda operar esa fe ya no va a ser suficiente que llegues y sientes tus chulas nalgas en una silla ya no va a llegar un momento en que ya no te vas a ver alcohólico va a llegar un momento en que el apadrinamiento ya no ya no te va a hacer sentir bien porque su ego se está desinflando usted va a entrar en una etapa muy culera güey que se llama desinflamiento del ego usted va a entrar en una etapa muy culera en la que usted de rodillas le va a tener que pedir a Dios güey que lo aliviane de sus pedos que ya no puedes con esto algunos ya han pasado por esas etapas repetidas ocasiones para comprender cosas tan sencillas que se nos dijeron desde un principio alcohólicos anónimos se hace el tardío descubrimiento dentro de alcohólicos anónimos de que es ayudando sin ser ayudado de que es amando sin ser amado ¿cuánto tiene que vivir un alcohólico para entender güey que donde hay oscuridad hay que llevar luz y no es con el vecino con tu hermana oye hermana ya deja de estar peleando con tu marido mira yo te traigo la palabra del señor no no donde tú creaste odio cabrón donde tú llevaste oscuridad una reparación de daño nosotros queremos que se nos perdone güey pero no queremos perdonar para poder dimensionar el perdón que necesitan las personas de nosotros tenemos que comprender el daño que les hicimos ¿qué tanto daño le hiciste esa persona que piensas que con pedir perdón vas a reparar ese pinche daño ahí no dice y pedimos perdón a cuanto nos fue posible no mira que bella dice reparamos reparamos directamente hay un tribunal en Alcohólicos Anónimos donde una tradición dice que nadie puede ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo pero no significa que no haya un tribunal que pueda hacer juicios dentro de Alcohólicos Anónimos si lo hay pero no es un tribunal con el que vas a juzgar a tu hermano admitimos ante Dios ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de estos nuestros efectos este es el tribunal Dios nosotros mismos y otro ser humano usted va a ser juzgado quien es el juez del que habla la primera tradición un Dios un Dios amoroso porque es el único que puede juzgar dice el jurado una conciencia que está a la expectativa de las actitudes de Michael dentro de Alcohólicos Anónimos y un verdugo yo mismo porque soy yo el que constantemente se mete en situaciones penosas nadie me manda a robar nadie me manda a andar de infiel quien es el verdugo soy yo mismo cabrón y el tema para mi es completamente nuevo lo único que se me ocurrió fue eso no como puede vivir un ser humano en la oscuridad durante tantos años sin saber lo que lo que él es o lo que él o lo que él significa lo que puede lograr como persona que mientras él no se desprenda de su egoísmo no va a comprender que es que esa es su función dentro de Alcohólicos Anónimos que tristemente los alcohólicos tenemos que pasar por cosas muy culeras ya dentro de Alcohólicos Anónimos para entender a qué chingados venimos aquí a la AA cada uno de nosotros compañeros tenemos la capacidad de ayudar a otro ser humano y estamos aletargados en nuestro grupo de Alcohólicos Anónimos cada uno de nosotros tiene deseos miopes güey de egos limitados buscando dinero buscando pareja buscando el prestigio de los alcohólicos y es caro el precio que se paga dentro de Alcohólicos Anónimos por buscar esas cosas somos seres muy egoístas cabrón somos seres que no nos podemos desprender de nosotros mismos a menos que para salvar nuestra vida lo tengamos que hacer muchos de los compartimientos a los que me invitan compañeros yo te soy honesto no quiero ir chaco es de los lugares menos favoritos para mí para él es cruzar parte del Estado de México y toda la Ciudad de México para mí sería muy cómodo ir a los de Atizapán y Coquitlán pero no me invitan para allá están muy madreados de este lado y habiendo tantos grupos de este lado pues es donde más me invitan tengo un compañero que me insiste mucho para ir hasta Los Reyes para allá hasta allá arriba y le doy largas cabrón he intentado bajarme de las tribunas he intentado regresarme a la comodidad yo no me he podido titular de lo que estudié y digo le voy a bajar de huevos a las tribunas me alejo soy impulsivo cambié mi número de teléfono para que no me estuvieran chingando cerré mi Facebook para que no me invitaran padrino y dije ahora sí me voy a meter de lleno a la carrera voy a ser un gran exitoso y prominente abogado voy a mamar un chingo de varo una buena nave y ya cuando tenga lo suficiente de finanzas y un buen carro ahora sí vuelvo a abrir el Facebook y me dedico ahora sí a andar en el servicio y sin pedos y esa fórmula dice que no funcionan los alcohólicos siendo un pinche idealista en bancarrota y tengo que regresar a mi realidad que en cuanto intenté alejarme entré en una pinche depresión bien culera me deprimí me deprimí hace un mes bien culero me caí de madre te lo juro Ana de cuando fui ahí al cenón ahí con el búnker ahí me empezaba la pinche depresión y dije no me habrá echado algún mal este güey chingo a mi madre que sí lo pensé y que me traje una mamá me traje una chingadera de ay oye tiene máscaras de no sé qué con mamadas y el ayahuasla y la cruz y dije no se me hace que me traje algo bien culero de ahí no yo dije esta es mi última participación ya no chinguen a su madre hay un chingo de oradores que hagan la chamba esos güeyes no yo ya quiero terminar la carrera y yo al chile sí quiero traer una buena y empecé a entrar en depresión y empecé a sentir más y más cómo se profundizaba y tuve que enfrentarme a las cosas que digo en las tribunas cuando digo los alcohólicos huyen del dolor como de la peste tantito sienten la depresión y luego luego buscan alicientes algo que te lo quite y estaba yo en esa situación y dije verga oración oración y padre nuestro es pinche madre y oración y meditación hice ayuno tres días cabrón no funcionó ya lo dije sáname sáname me siento de su puta madre ¿no? salmo 51 límpiame purificame y quedaré blanco como la nieve no ocultes de tu rostro mis pecados por favor sáname ¿cómo es posible que con este tiempo dentro de alcohólicos anónimos entre yo en estos pinches putazos de depresión? no mames no es posible no es lógico pensé tania dije no es lógico soy yo soy Michael wey ando aventando perlas en las tribunas ando de aquí para allá ¿por qué me está pasando esto este tiempo si estoy en el servicio no una pinche depresión culera padrino de tres días así de estar en la cama y otra vez te da la una y las dos cabrón todas las cosas que cuento en mis tribunas las estaba viviendo otra vez Oscar cancelé como cinco compartimientos en esa ocasión todo un mes cancelé no ya chinguen a su madre estos güeyes me acosté en mi cama puse el padre nuestro en arameo y a sentir este calor que ahorita estoy sintiendo y sentía como me hundía en la cama como dice la literatura ennegreciéndose cada vez más y decía no seas puto déjate llevar por la depresión suéltate güey suéltate y me insultaba y decía no me matas por qué cabrón por qué güey piensa ráscale güey gestiónate porque te regalo mi experiencia porque andar en las tribunas güey exhibirte en los videos exhibirte en facebook y todas esas cosas hay que huirle cabrón a las adulaciones de los compañeros porque te hacen daño he entendido estos días que tengo que acercarme más a la crítica de mis compañeros y alejarme de las adulaciones porque son las que me hacen daño porque te puedes empezar a sentir omnipotente porque detienes tu progreso espiritual porque has perdido perspectiva de la humildad porque quizá te dio Dios el don de la palabra o quizá las cosas que puedo llegar a decirle gusta a algunas de los compañeros güey y por eso me invitan a los grupos y empiezo a perder perspectiva y empiezo nuevamente a confundir los medios con los fines empiezo a sentirme demasiado importante dentro de Alcohólicos Anónimos y que lindo y que bonito es que el ego se desinfle y te regrese a tu pinche realidad y decir usted es un ojete servidor de Dios nada más usted es el gato de los grupos que te invitan a compartir usted es un servidor nada más hijo de su pendeja madre usted si se aleja de Alcohólicos Anónimos se lo carga a su puta madre usted no lo necesitamos en doble A pero usted si nos necesita puto así que le baja de huevos güey le bajas de huevos Michael o vayas a emborrachar mejor para que haya un poco de pinche este concordancia en lo que dices con lo que haces güey porque a ver ahora si vas a tener que enfrentar en acción todas las cosas que dices en tribuna cabrón porque Dios empieza a revelar demasiadas cosas en los secretos y en el silencio cuando falleció Ponciano López fui al velorio y me encontré a este Jonathan un chavo de mi misma edad y ella es el coordinador del área de Jotitlán Iscali y es un servicio bien anónimo y es un servicio donde tiene que visitar todos los grupos donde tiene que estarles tirando la mano a los grupos así trabajamos en los tradicionales para las oficinas de servicios generales y sin decirme nada me dan mi puta madre porque me dicen este si es servicio hijo de tu pinche madre donde no exige nada donde no hay show donde no hay este reflectores donde no hay prestigio donde no hay light cabrón donde todo tu esfuerzo queda en lo secreto y eso me deprimió más neta pinche Oscar wey por eso me salí del flujo de whatsapp me podía llenar de orgullo y de obstinación y en esa pinche depresión dije no mames wey perdiste perspectiva de la humedad el día de hoy estoy haciendo esfuerzos por cambiar la dinámica de Michael compañero el video sigue siendo chingo a mi madre yo a ustedes no los puedo engañar el afán de los videos al inicio era un tema de prestigio pero el día de hoy con lo que me escriben los compañeros y con lo que comentan hay gente que que no tiene acceso en grupos en Estados Unidos o en otros estados les cuesta trabajo wey y con los videos hay gente que se aliviana gracias a los videos he conocido gente que el día de hoy amo me dijo pipos que hoy es tanto 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 lo que no llegamos con el mensaje que es un medio de transmisión del mensaje entonces el día de hoy lo que trato es de no decir pendejadas dentro de alcohólicos anónimos ni en las tribunas el día de hoy trato de ser humilde cabrón con ustedes trato y me esfuerzo cabrón de solamente transmitir la experiencia trato solamente wey de llegar al corazón de una sola persona chingo a mi madre compañeros que le pido a Dios le pido a Dios le digo en oración permíteme por favor hablar de ti yo no soy digno de ti yo sé que no soy digno de Dios compañeros yo no soy digno alguien tan soberbo y tan mamón y tan petulante como Michael no puede ser digno de un ser tan maravilloso y tan hermoso cabrón que estamos viviendo en esta situación ahorita estos días de la cuaresma alguien que dio su vida por nosotros alguien cabrón que sin merecerlo me cae de madre que lo desconocimos lo traicionamos lo crucificamos lo golpeamos lo escupimos le pusimos una corona de espinas en la cabeza le quitamos la vida y el Señor lo único que nos vino a decir es que esto se trataba de darle amor al prójimo cabrón que pocos comprendemos tantas cosas de alcohólicos anónimos que pocos llegamos a comprender cabrón que hacemos en alcohólicos anónimos cuanto se tiene que sufrir cuanto se tiene que vivir dentro de alcohólicos anónimos compañeros para entender cabrón que si el día de nosotros estamos vivos y estamos en una junta de alcohólicos anónimos es porque la pinche necesidad de la gente está muy cabrona el día de hoy no me interesa nada más andar ahí tratando de pasarle el mensaje a los borrachines o a los drogadictos el día de hoy me doy cuenta que habemos mucha gente muy necesitada dentro de alcohólicos anónimos compañeros yo perdí la perspectiva de la humildad y la humildad te da empatía sobre de las personas güey hay gente que está sufriendo mucho ya estando aún dentro de alcohólicos anónimos hay gente que esta misma tarde aquí probablemente en esta junta esté pasando por una pinche depresión algo de lo que no puede salir cabrón a mí ese pinche vergazo de una depresión de dos o tres semanas me cae de madre que fue como que un pinche recordatorio no se te olvide hijo de tu pinche madre lo culero que es estar dentro de las depresiones Michael no se te olvide güey como te vuelves pinche esclavo del pinche insano dominio del puto diablo hijo de su puta madre porque no puede ser otra cosa güey un pinche ego cuando se está desinflando te meten unos estados críticos de ansiedad yo lo volví a vivir hace unas semanas cabrón estar acostado en la cama sabes que te tienes que levantar sabes que no puedes estar ni un minuto más en la cama porque eso te está deprimiendo más cabrón compañero si no tenía la puta fuerza de levantarme de la cama de quitar a la verga las cobijas y agarrar el pendejo celular y tratar de fugarme ahí en el facebook poner oraciones poner alabanzas poner canciones y sentirte mal cabrón y quieres salir y quieres decir no mames no me puede estar pasando esto otra vez cabrón ya no tenía una pinche depresión desde hace más de tres años porque otra vez me paré frente a la biblia te lo juro te lo juro me paré frente a la biblia y se la hice de a pedo tengo una biblia del tamaño de mis miedos en mi recámara me paré y le dije en serio en serio estoy condenado a estar siempre haciendo servicio si no caigo en depresión es injusto es injusto se lo dije volví a renegar del servicio le dije es injusto puro para allá y para acá que pedo voy a contar algo que quizá ni debería de contar neta dije esto no lo debo de contar esto es mío estaba hincado haciendo el padre nuestro y me desvanecí cabrón no estoy diciendo que soy San Francisco el pinche putazo de irme para atrás hizo así como que quedé muy confundido y me quedé viendo así y veía la biblia enfrente y eso no fue un despertar espiritual empecé a sentir mucha vergüenza sé que no fue un despertar espiritual padrino estaba profanando la oración un hijo de su puta madre soberbio que agarra la oración nada más de pinche puerta de emergencia no le va a funcionar no le va a funcionar es de acción Michael Michael quiere el pinche milagro antes de la acción cabrón no merecía estar de rodillas diciendo el padre nuestro frente a la biblia dirás ahora traes la del látigo del pendejo ahora te sientes inmerecedor como eres mamón te vas a sentirte un pinche omnipotente un semidios a sentirte más cerca al ser más miserable de los miserables no empecé a sentir un chingo de vergüenza compañeros con el jefe me sentí hipócrita me sentí un pinche maldito hipócrita ahí hincado frente de él hablando con pinche solemnidad del padre nuestro alzando mis manos queriendo sanar cuando le empiezo a rascar muy profundo de lo de mi dije usted nada más quiere salir del dolor que le está generando la depresión hijo de su puta madre déjala siéntela tantito culero porque usted dejó de sentir empatía por los compañeros del grupo de la gente que esta noche está aquí sentada con un pinche pedo de depresión es al corazón que quiero llegar esta noche cabrón decirte no mames no te la hagas de a pedo somos hijos a semejanza de un ser bien divino se llama Jesucristo yo creo en él y ya no tengo por qué estarme reprimiendo de decir en quien concibo se llama Jesucristo en quien yo creo él es mi salvador dejé de hablar de él y empecé a hablar de mí cabrón en las tribunas de quien vienes a hablar hijo de tu puta madre padrino lávate la boca antes de hablar de Dios por qué si es mi padre porque si hay que hablar de él entonces de qué hablo de mis chingonerías quiero decirle a esas personas que tienen depresión que volví a leer mis pasos y volví a descubrir algo que ya había leído que lo que nos tienen esas pinches profundas depresiones es la dependencia abyecta a otro ser humano y yo le tengo dependencia a los alcohólicos yo quiero su prestigio compañeros yo estoy habido de lo que ustedes digan de mí no me gustan las críticas a mí me gusta la adulación y lo empecé a obtener dentro de Alcohólicos Anónimos en los videos muchos compañeros me han dicho no te exhibas así por qué chingados no por el video me vale esto es una junta de Alcohólicos Anónimos aquí estamos la gente triste que bueno que bueno que aquí estemos la gente triste porque él nos hizo una promesa porque usted va a ser consolado cabrón que bueno que estás en depresión que bueno que estés viviendo una depresión yo decía que se siente estar vivo y muerto a la vez hijo de tu puta madre con esta depresión que bueno que tienes depresión porque cuando Dios nos saque de esa depresión que crees ya traemos experiencia y ya podemos ayudar a un depresivo wey que bonita es traer la experiencia de la depresión Anita porque con tu experiencia tienes la capacidad de resucitar muertos y son cosas que quizá no se entiendan de la palabra que nosotros tenemos la capacidad de resucitar muertos dime si una persona que está en depresión y llega alguien y la aliviana y le dice mira es a través de la fe que vas a poder salir de la depresión son tus equivocadas dependencias las que te tienen en esta puta depresión wey es el pinche anhelo que tienes de dinero de prestigio lo que te tienen depresión es ese pedo de que no estás satisfecho con la vida con lo que te da la vida el día de hoy lo que te tienen depresión son esos pinches anhelos no cumplidos los que te tienen en frustración y eso te provoca depresión es el no poder cambiar de pinche auto wey es el no poder ganar más dinero yo igual que tú también quisiera llevar a mis hijos más allá que los balnearios de Hidalgo wey como los memes que andan circulando mi mente dice Dubai pero mi dinero dice aquí a Hidalgo wey es tu depresión estás siendo provocada wey porque no logras estar satisfecho con las cosas que tienes el día de hoy cuando hagas oración piensa que Dios conoce nuestras necesidades antes de que se la pidamos así dice la Biblia fíjate lo que nos dice cuando hagas oración piensa o sea piensa antes de pedir wey piensa que vas a pedir porque ahí en las bienaventuranzas dice pide y se te dará y los compañeros y los padrinos te dice póngase chingón pendejo porque el que pide se le da y así dice la Biblia piensa en tus oraciones que Dios sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas wey ya no pidas my girl mejor ofrece que puedes aportar en esta vida el día de hoy ya estás en alcohólicos anónimos si muy probablemente de manera muy injusta porque tú no perdiste esos padres si quizá de manera muy injusta porque tan solo eras niño cuando viviste esos abandonos cuando te tocaron cuando te manosearon wey las pinches pobrezas que viviste pues si no tuviste la culpa wey pero piensa tantito que gracias a esas cosas tú ya pagaste el boleto para estar en esta junta cabrón compañeros me cae de madre que estamos agraciados por Dios considérenlo y el día de hoy estamos teniendo misericordia de Dios nuestro señor cabrón porque estamos en esta junta cuando ahorita hay gente que está viviendo cosas bien culeras wey ahorita están en el hospital si estás aquí es porque no tienes a un convaleciente en el hospital wey no tienes a un hijo un hermano un padre esposa si no te aseguro que no estarías aquí y no soy como que tan pinche verga en la tribuna como para que digas ay que me aguante tantito porque va a estar el furicori en chalco esta noche es una bendición cabrón nosotros ya pagamos el boleto nosotros nos ganamos esta junta cabrón el pedir más ya es exigir un día wey la pinche vida se va a acabar un día wey toda la gente que estamos reunida aquí un día todos vamos a morir ya no va a haber dolor ya no va a haber depresiones ya no va a haber ansiedad ya no va a haber tristeza ya no va a haber dolor todo eso se va a acabar un día compañero pero esta noche aquí nosotros reunidos en este bochornoso calor wey estamos encendiendo nuestro espíritu les traje una vela esta es usted esta analogía la encontré en el budismo hace muchos años y se me ocurrió para el tema de esta noche hasta se me había olvidado que pasé a comprar unas pinches velas y en esa analogía leí que nosotros somos como las pinches velas y esto que tenemos aquí solamente vemos materia ¿no? materia y se ve muy poquito del pabilo y realmente es el pabilo lo que hace a la vela y no la cera lo que hace al pabilo y su función pues no es iluminar a toda la colonia esta vela es suficiente para este grupo nada más pero mientras no encendamos el pabilo la función de la vela no se está realizando esto solamente ahorita tengo aquí una pinche pedazo de cera con un pabilo que está escondido dentro de ella y así es el espíritu del hombre el espíritu del hombre se alcanza a percibir muy poco y te das cuenta del espíritu de la persona cuando la ves sonreír cuando la ves ayudar cuando la ves alivianar a la banda cuando los ves transmitir el mensaje no es hasta que no enciendes el pabilo que esta pinche pedazo de masa empiece a hacer su función y esta ya está utilizada y si yo te vendo una de las dos ¿cuál me agarrarías? pues la nueva porque así somos nosotros juzgamos por lo que vemos y si lo ves bien vestido bien peinada o sea si quieres que te apadrine pero si lo ves viejito madreado que apenas si camina subestimamos juzgamos por la apariencia por lo que está de fuera cabrón nada más hay que encender el espíritu este es nuestro programa de alcohólicos anónimos y nosotros podemos quebrar la vela y mientras el pabilo siga ahí el espíritu puede seguir haciendo su función el rojo saca sus ayusoles y yo saco mis velas sigue haciendo su función ahí sigue y se va a derretir la masa y la fractura que trae la vela va a ser cubierta por la misma cera y si se cae la vela seguramente se va a romper de donde está la fractura porque es la parte más delicada y así somos los alcohólicos carnal nosotros traemos fracturas muy profundas en nuestra vida en nuestro corazón en nuestro espíritu traemos lesiones padrino que fueron las que me metieron en esa pinche última depresión cosas que yo ya había subestimado y creí que no iban a volver a pasar empezaron a suceder nuevamente y ese es el programa de alcohólicos anónimos encender nuestros espíritus cabrón y habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos si no mientras nada más aquí estamos en el pinche grupo parados ya no es como verga sino como vela que pinche puto valor fue tener esta madre si no la pones a usar no tiene ningún valor no está haciendo la función que tiene nosotros tenemos una función dentro de alcohólicos anónimos no estamos aquí por mera casualidad o por capricho del destino no estamos aquí por nuestra bonita carita que sucede cuando te bajas los de cuarto y quinto cuando vas a la hacienda y que haces el carrileo le llaman la pasarela y que logras provocar en uno de los escribientes que empiezas a ver que escribe que sientes sientes satisfacción que sientes cuando te dicen yo quiero que tú me apadrines en mi quinto paso que sientes sabes que algo de ti le gustó sientes una pinche satisfacción cabrón de que sabes que puedes ayudar a las personas en los secretos dices no mames viste que chingona tribuna me aventé no mames pude ayudar a esa persona cuando vas de regreso de un buen apadrinamiento que la persona te dice muchas gracias me sentía muy mal he platicado con otros compañeros pero ahorita que platico contigo entiendo muchas cosas y me siento muy bien muchas gracias y tú con un pinche perfil bien bajo de soberbia sí no gracias a Dios cabrón sientes esa pinche satisfacción de haber ayudado a otro ser humano está bien gózalo está bien disfrútalo ya habrán depresiones que regulen tu puta vanidad pero déjate acariciar de la pinche vanidad de la capacidad que tienes de ayudar a otro ser humano esa capacidad no le fue dada a la religión y a la medicina lo dijo el cofundador eso Dios nos lo dio a nosotros quién mejor para entender la depresión que un depresivo quién mejor para entender la tristeza que el triste cabrón a mí los tristes me ponen feliz a mí los depresivos me dan ánimo a mí los que tienen miedo me dan valor ¿sabes por qué? porque cuando hablas con ellos te desprendes de tu tiempo de tu dinero de tu esfuerzo para que se vaya alivianado y ves que sale de la depresión tú te pones lleno cuando ves que estaba triste y está contento tú te pones contento es el dolor de la gente de lo que vivimos cabrón es de lo que nos alimentamos la vida es tan profunda Padrín y empiezas a entender cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu que de ellos es el reino de Dios bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados ¿cómo vamos a consolar un pinche soberbio si él mismo se siente Dios cabrón Dios bendiga Dios bendiga la soledad porque solamente una persona que ha vivido la soledad puede valorar la grata compañía solamente una persona que ha odiado demasiado compañeros puede valorar el poder que da el perdón a esa persona que has odiado con toda tu fuerza y la has logrado perdonar tú si sabes de perdón pero un güey que solo no le llegó la avalancha hay que encender este pedo un día esta pinche masa se va a acabar esta masa nada más es cúmulo de enfermedades compañeros por más que nos cuidemos por más dietas por menos que fumemos por más que no comamos tacos cabrón por más que cuidemos esta chingadera esto esto solo es materia cabrón por más que la cuidemos que no tomemos coca cola que no fumemos que no nos droguemos que no nos alcolicemos ahí dijo no es lo que entra por la boca de lo del ser humano lo que lo contamina sino lo que sale de su corazón cabrón por más que cuidemos este cuerpo güey masa de putrefacción y de muerte algún día va a morir pero si nosotros encendemos nuestro espíritu y a través de él podemos ayudar a otro ser humano compañeros eso siempre se va a quedar en la mente de las personas el día de hoy yo te puedo hablar de Memo el zapatero es un señor que trabajó mucho ahí en los grupos tradicionales de Cotitlán Iscali ese señor ya tiene como ocho años que falleció ya vemos gente que tenemos agradecimiento con ese señor que la seguimos honrando y conmemorando y la seguimos recordando ya no está su materia ya no está cabrón pero las cosas que él hizo siguen en los corazones de la gente que fuimos ayudada por él y qué crees que si esta noche tú estás aquí en este grupo es porque tú puedes hacer lo mismo por otro ser humano hay que salir del letargo que nos mete el egoísmo hay que ayudar a otro ser humano a uno cabrón a uno cuánto vale la vida de una persona compañero cuánto vale la vida de tu bebé un millón de dólares dos millones cien millones de dólares cuánto vale no porque no le puedes poner un precio a un ser humano la vida de un ser humano vale mucho cabrón demasiado eso vale un ser humano vale demasiado nosotros tenemos el don de salvar vidas humanas no sólo de no quitar sino que tenemos el don de salvar vidas humanas el mensaje de alcohólicos anónimos no está llegando a la cantidad de personas que debería de llegar sabes por qué porque estamos en nuestros grupos peleando güey por el poder estamos en nuestros grupos peleando por el prestigio estamos peleando en nuestros grupos por los dineros estamos peleando en nuestros grupos por cosas vanas y triviales güey y las cosas que son verdaderamente importantes güey no las estamos haciendo que es ayudar a otro ser humano sabes eso es lo que a mí me ha sanado de esas pinches depresiones y ya lo había olvidado nada más estaba hablando como me volví con las tribunas a la tarde nada más qué bueno qué bueno que el alcohólico esté en constantes estados de perturbación y de depresión para que ganen humildad del puto para que no se le olvide qué culero es estar dentro de alcohólicos anónimos güey y que te sientas de tu puta madre entonces pues esa es mi experiencia el tema es ajeno a mí me esforcé hasta una velita compré no sabía si explicarlos con manzanas con velitas solo sé que algún día la masa va a terminar si yo te vuelvo a preguntar cuál quieres de las dos quizá en esta ocasión ahora sí quieras esta por lo que ya significa para nosotros esta noche porque quizá esta vela recordaría que quizá esa noche sucedió algo a nuestros corazones y ya prefieras esto por lo que significa que esto por lo que aparenta cabrón pues esa es mi participación compañeros yo le agradezco mucho al grupo Oxford les ofrezco una disculpa de la anterior invitación estuvo muy fuera de mis manos en tres horas no llegué y este llegué hasta Metro Pantitlán hasta donde llegué y por su culpa de ahí me fui al cine y esa fue otra historia perdón yo madre el único su café y pues a ver si pueden hacer unidad ahora el primero y el 2 de junio ahí en el transmite lo de Morelos ahí con lo de despotencia nuevamente les agradezco que hayan permitido a mis compañeros abordar la tribuna que fue un poco intransiguiente porque les pedimos permiso pero tampoco nos bajaron y el habernos escuchado Dios los bendiga y felices fin de cuesta aplausos 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 aplausos